Bueno, pues el día de hoy es muy importante porque vamos a entregar reconocimientos a deportistas destacados, quienes nos representaron en Tokio y obtuvieron muy buenos resultados. Nos sentimos muy orgullosos los mexicanos de lo que hicieron nuestros deportistas, todas las delegaciones o las dos delegaciones que participaron en los Olímpicos de Tokio. Y lo hemos venido haciendo en años anteriores, que de los fondos que se obtienen, lo que recupera el gobierno de lo que se obtiene de manera mala vida por la delincuencia de cuello blanco o la delincuencia organizada, de esos fondos se destinan recursos para apoyar al deporte, como también de esos fondos se destinan recursos para apoyar a la gente más humilde, a la gente más pobre. Todo esto lo hace el instituto que se creó, que se llama Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. ¡Gracias!